Continúan las muertes violentas en Buga, un hombre de 24 años fue asesinado. Indignante, roban camión accidentado en vía La Paila a Armenia en lugar de socorrer al conductor que aún estaba en la cabina del vehículo. Preocupación por incremento de suicidios en el Valle del Cauca en los últimos meses, llamado urgente a programas de salud mental en los municipios. En Deportes les contamos qué hacen los integrantes de The Wolf, la manada turueña que se esparce por Colombia. Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Iniciamos con información, pues no para la violencia en el municipio de Buga. Un nuevo hecho se registró, esta vez se trata de un hombre de 24 años. El homicidio ocurrió en el barrio Divino Niño, en la carrera 16, frente a la nomenclatura número 2036 de ese sector, donde personal del CTI realizó inspección técnica al cadáver de Brian Steven Noreña Valtán, de 24 años, quien presenta varias heridas ocasionadas con arma de fuego. Los móviles agresores son investigados por las autoridades. La imprudencia en las vías rápidas del Valle del Cauca sigue cobrando víctimas. En esta oportunidad, un ciclista perdió la vida en la vía que de Zarzal conduce al municipio de La Victoria, norte del Valle. El accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 36, más 765 metros, sentido sur-norte de la vía doble calzada de Zarzal-La Victoria, frente al restaurante El Carretero, retornó para entrar a La Victoria Valle. Según testigos, el ciclista que fallece al ser arrollado por el vehículo, al parecer intentaba cruzar la vía. La víctima fue identificada como Miguel Enrique Morales, de 81 años. En video quedó registrado el accidente en el que una mujer resultó herida en el municipio de Cartago. Este accidente ocurrió en la ciudad de Cartago cuando el conductor de una motocicleta, al parecer mototaxista, subía a la empinada pendiente localizada en la calle Octava con carrera tercera. Una mujer, quien se desplazaba como parrillera, sufrió algunas lesiones al caer del vehículo. Vecinos del lugar acorrieron a socorrerla e impidieron que el conductor de la motocicleta huyera del sitio. Indignante. Tras un accidente de un camión este jueves en la vía La Paila, Armenia, varias personas acudieron al sitio. No para ayudar al conductor, sino para saquear los elementos que él transportaba en el vehículo volcado. No hay derecho. El accidente que se presentó en horas de la tarde de este jueves 13 de junio, y tal como lo muestra este video, dimensiona cómo los curiosos del siniestro vial no tienen respeto por las víctimas y sus pertenencias. El hecho se presentó en la Yen y mediaciones de La Paila en la vía Armenia-Quindío. En el video se observa cómo curiosos aprovechan el momento, y en lugar de socorrer al conductor, que aún se encuentra en la cabina del camión, optan por hurtar el contenido del vehículo. Ni la lluvia impidió que continuaran hurtando sin que nadie les hiciera entrar en razón. El llamado es al auxilio de lesionados y el respeto por los afectados y a cada una de sus pertenencias de valor. El video viral en redes sociales ha generado indignación entre la comunidad del norte del Valle. El incremento de los suicidios en el Valle tiene preocupadas a las autoridades, pues son varios los casos que se presentan en todo el departamento, que no discrimina edad ni condición social. El caso más reciente ocurrió este jueves cuando fue rescatado el cuerpo de un hombre que se lanzó desde el Puente General Santander, en la vía que de Tuluá conduce a Río Frío. La víctima fue identificada como Arbey Cárdenas Ríos, de 62 años. Unidades del CTI de la Fiscalía General de la Nación realizaron labores de levantamiento e inspección del cuerpo de la víctima, que luego lo trasladaron al Instituto de Medicina Legal para las respectivas diligencias. El otro caso es el de la joven Natalia López Méndez, de 18 años, quien decidió quitarse la vida en horas de la tarde en el municipio de Caicedonia. Según expertos, el año pasado en el Valle hubo 244 suicidios. Las mismas cifras revelan que la tasa de intento de suicidio en Cali está por encima del promedio nacional, por 100.000 habitantes es de 65% y la tasa nacional es de 52.4%. Los municipios de Argelia, Bolívar, Caicedonia, Dagua, Huacarí y Viges tienen una tasa de intento de suicidio por encima de 100 casos por cada 100.000 habitantes en 2018. Las autoridades lanzaron un SOS para que se implementen programas de salud mental en todo el departamento para frenar estos indicadores. La policía logró la desarticulación del grupo delincuencial Los Pupis, dedicados al homicidio y delitos conexos a esta actividad criminal en el municipio de Palmira. Con esta desarticulación se esclarecen al menos cuatro homicidios presentados en esta jurisdicción. En el operativo se capturaron cinco personas por orden judicial y una en flagrancia por el delito de tráfico y porte de estupefacientes. En el operativo se efectuaron seis diligencias de registro y allanamiento, dejando como resultado seis personas capturadas, cinco por orden judicial y una en flagrancia. Entre los capturados se destaca la de su principal cabecilla, alias Pocaluz, quien está implicado en varias investigaciones judiciales en curso. El principal modus operandi de esta organización era la comisión de homicidios para mantener el control territorial en el tráfico de sustancias estupefacientes. Se pudo esclarecer al menos cuatro casos de homicidio, entre estos una tentativa, presentados en los años 2016, 2017, 2018, donde esta banda delincuencial habría tenido su actuar criminal. Estos seis delincuentes fueron dejados a órdenes de la autoridad competente, donde se les indicarán delitos como el tráfico local de estupefacientes y el porte ilegal de armas de fuego. Igualmente se logran esclarecer cuatro homicidios que se habían realizado en años anteriores. Igualmente se impacta positivamente la percepción de seguridad en el municipio de Palmira. En los registros de allanamiento se logró capturar a una persona en fragancia por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, con el fin de responder por los delitos de homicidio en concurso con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones en concurso con concierto para delincir. Una mujer denunció a través del programa La Campana, que se emite por CNCT Luro Producciones, la presunta negligencia por parte de una clínica de la ciudad, tras lo cual se generó el deceso de su hijo. Aquí están algunos apartes de la entrevista. Llegamos, entramos y bueno, se hace el registro, le revisan porque está muy adolorido, lo entran para revisar los signos vitales, presión, luego quedan y esperan, luego lo pasan al médico, mandan a hacerle unos exámenes básicos, orina, sangre y bueno, le ponen suero, tipo 9, de 9 a 10 de la mañana, le dicen a hacer una ecografía, porque a pesar de haberle colocado calmantes, tiene bastante dolor. Y como era una cuestión supuestamente de unos cálculos, pues comienza uno con el agüita, pero tipo cuando llega allá, comenzamos a mirarlo, yo le digo, vaya a bañarlo, porque él seguía con mucho dolor, no soportaba, un dolor agudo. Llegó ella y me dice, ay, Dios mío, se está poniendo como oscura esta parte, pero negro no, es como más oscurita la piel. Entonces como la mujer hemos estado en la observadora, nos llamó la atención, bañémoslo y tal cosa. Y nos vamos, entonces vamos y tipo dos y media, algo así, una, pues exactamente no te puedo decir la hora, pero sí medio día, lo llevamos nuevamente a la mareaje. Pero él ya iba con mucho dolor, mucha angustia. Y ya no podían caminar. ¿Cómo llegó Diego a la clínica? Bueno, él, él entró y él lo primero, una camilla o algo, él mismo, porque él era una persona muy activa y hasta con él mismo, pues decía qué van a hacer. Entonces nos regalaban entrar y yo le digo, Laura, vaya, haga el registro. Y yo conseguí inmediatamente, me permiten una silla, lo senté, llamé y yo seguí. Entonces él entró en compañía de ustedes. Sí, en una silla de ruedas. Cuando entramos, pues yo entré de una corriendo a recepción, yo mira, es que traigo a este paciente, se me está poniendo morado, no respira, está muy mal, estuvimos ayer aquí, yo necesito que me lo atiendan. Mientras doña Yulia llevaba a Diego, pues, donde la doctora, pues, para que lo atendiera, pues, metiéndonos casi arbitrariamente, llega y me dice el vigilante, niña, tienes que salirte porque aquí no pueden estar dos personas. Tienes que salirte, tienes que salirte. Yo le dije, déjeme registrarlo, señor, déjeme registrarlo. Yo me salgo, pero déjeme registrarlo. Entonces llega y me dice la niña, no, pues, déjame la cédula aquí. Entonces me tocó a la cédula irme porque no me dejaban estar, no dejaban de estar dos personas en ese momento. Entonces doña Yulia queda con Diego. Yo entro y inmediatamente, claro, al verlo así, todos alarman. Entonces hubo una alarma. Este es el muchacho que estuvo ayer. Sí, sí, tal cosa. ¿Qué tenía? No sé. Bueno, entonces comenzaron, lo pusieron en la camilla. Él respiraba, ya no respiraba. Ah, esto está, vamos a entrar a la reanimación, la reanimación. ¿Él había perdido entonces en ese momento conciencia? Sí. Y entra la reanimación y le dicen, código azul, código azul. Uno no sabe mucho de medicina, pero uno ha oído que código azul es una cosa grave. Pregunto, código azul, me dicen, no. Entonces yo, yo y código, digo eso, le digo, voy, le digo, Laura, entre que yo no soy capaz. Mi hijo está mal. Ella entra y continúa con el proceso. Cuando yo entro allá, la primera persona que veo es un médico que me atendió por urgencia. Entonces él llega y me dice, ¿qué comió? Él consumió alguna droga, él hizo tal cosa. Yo le digo, mira, todo lo que él ha comido, lo he comido yo. Y hasta el momento no ha comido nada, absolutamente nada. Lo ha recibido. Si ha recibido un poquito de agua, es mucho. Lleguéle así. Entonces me voy a decir, es que eso está muy raro porque él no mostraba nada, que yo no sé qué. Cuando ya le hicieron todo, porque en la segunda ya, cuando le hacen ya no hay nada que hacer. Dura, muere a las 12 de la noche y es una situación bastante dura. La policía Valle logró la desarticulación del grupo delincuencial La Estación en el municipio. En el municipio de DAGUA, dedicados a la distribución de sustancias estupefacientes y delitos conexos a esta actividad delincuencial. En el operativo se capturaron cuatro personas, entre estas tres mujeres, incluida su líder alias Marta. El principal modus operandi de esta organización era la distribución de los sinógenos en dosis mínimas con el fin de no ser capturados con grandes cantidades de estupefacientes por las patrullas del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes. De acuerdo a las pesquisas realizadas por los uniformados, se pudo esclarecer que de los cuatro integrantes de este grupo delincuencial, tres son mujeres, quienes se valían de su condición para ocultar estupefacientes en sus partes íntimas. Se logró establecer que esta banda delincuencial recolectaba aproximadamente en venta de estupefacientes 20 millones de pesos mensuales. Además, financiaban su actual delincuencial distribuyendo alucinógenos hasta el puerto de Buenaventura. En el municipio de Dagua fue desarticulado el grupo delincuencial conocido como La Estación. Se realizan cuatro capturas por orden judicial, entre las cuales destacamos la captura de alias Marta, mujer que lideraba esta organización delincuencial. Estas cuatro personas serán dejadas a disposición de la autoridad competente por los delitos de tráfico y porte de estupefacientes, igualmente por los delitos con esos que se realizaban en esta jurisdicción. El GAULA de la Policía continúa con su campaña anti-extorsión con los comerciantes tulueños, esta vez en los centros comerciales. Venimos haciendo esta actividad en los diferentes centros comerciales y establecimientos locales de aquí del centro de la ciudad de Tuluá y en el departamento. Simultáneamente se viene realizando en el municipio de Buenaventura. Queremos visibilizarnos aún más ante la comunidad, que por donde la gente voltea a mirar vea el acompañamiento del GAULA. En diferentes oportunidades hemos colocado ya stickers en las puertas, en las vitrinas y pues ahora lo estamos haciendo en los pisos, en el piso por donde la gente camina y así estén mirando hacia el piso pues que vean efectivamente el GAULA, nuestro logotipo y nuestro emblema, nuestro copia y el yo no pago, yo denuncio. Queremos que la gente es algo muy sencillo pero simbólico. Las pisadas es el camino que deben de seguir cuando sean víctimas de extorsiones en el municipio y en el departamento. El que estemos realizando este tipo de actividades en este momento en pleno centro no quiere decir que se venga viendo una afectación directa para los comerciantes o dueños de los establecimientos de acá, de este centro comercial, sino que es notar que vean el acompañamiento y por el contrario que siempre estamos presos a estar de la mano con los comerciantes y con la comunidad en general en el departamento del Valle del Cauca, Felipe. No solamente es en pleno centro, señor Capitán, sino también en diferentes centros comerciales de Tuluá y del departamento. Claro que sí, como se lo decía hace un instante, en el municipio de Naventura se está realizando esta misma actividad en el centro comercial Viva Éxito de esa municipalidad, posterior de acá iremos al Bicentenario, al Éxito, a la Arradura, válgame la redundancia y a la 14 vamos a estar haciendo este despliegue, esta actividad del sendero Yo no pago, yo denuncio en la ciudad de Tuluá. Previsamente, señor Capitán, ¿cómo ha sido la percepción de los comerciantes frente a estas campañas? La percepción de los comerciantes ha sido buena, se sienten satisfechos y se sienten muy agradecidos por el acompañamiento permanente que se viene realizando por parte de la institución en el municipio de Tuluá. Esto se ha podido evidenciar en los resultados y en la confianza que deposita la comunidad en el Gaule de la Policía. Nuestro lema es el Yo no pago, yo denuncio, nuestra línea de detención es la línea 165 y en todo momento estamos prestos para acompañarlos y para atenderlos. Vamos a una pausa comercial, al regreso espere más información en CNS Noticias. La rumba en la feria número 64 de Tuluá es en la discoteca Coco Bongo dentro del Coliseo de Ferias con la presentación en vivo el viernes 21 de junio de John Nales Castaño, el rey del chupe. Sábado 22 de junio, Daniel Calderón y los Gigantes Domingo 23 de junio, Luis Alberto Posada celebrando sus 40 años de vida artística. La feria de Tuluá es en la discoteca Coco Bongo dentro del Coliseo de Ferias rumba hasta las 5 de la mañana, entrada gratis Atrocina, Guardiente Blanco y Ron Marquez ¿Necesitas tramitar tu pasaporte? Es sencillo, rápido y sin intermediarios Recuerde, la cita es gratis Disponible todos los días Oficina de Pasaportes del Valle del Cauca Nueva oficina en el Centro Comercial La Estación Torre B, piso 1 Hola, soy César Augusto Bravo Gerente Comercial del Grupo Empresarial El Ato Les tenemos, ¿dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales para las vacas, para los cerdos para todos los animales Aquí de esta fábrica nacen los 40 años de experiencia en El Ato En este almacén, en el almacén número 1 El Ato, en la plazuela de Tuluá O en este almacén En el almacén número 3 en la carrera 22 número 2931 Los esperamos Venga, estamos de precios de locura especialmente en la mogolla en los concentrados Venga, ahorita vámonos a la granja Las instalaciones son de alta calidad Aquí cuidamos las BPM Venga, la leche es óptima Es de alta calidad Ahorita vamos a nuestro punto de venta Soy César Augusto Gerente Comercial del Grupo Empresarial El Ato Ya estamos en nuestro punto de venta Aquí, la leche 1500 pesitos Esto es precio de locura Venga, me encanta Hola, soy Diego Fernando Salazar Medallista Olímpico Egresado de la UCEBA Y mi mejor recomendación es que sigan sus estudios universitarios En la UCEBA formamos ganadores porque ser profesional definitivamente cambiará tu vida Estudia en la UCEBA Oferta académica para segundo semestre de 2019 para las carreras de psicología, ingeniería industrial e ingeniería ambiental Licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés Inscripciones abiertas hasta julio 4 En nuestra página web www.useba.edu.co Institución de educación superior sujeta inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá Empresa Social del Estado Presta servicios de salud especializados en Pediatría Medicina Interna Ginecobstetricia Cirugía General Ortopedia Y Traumatología de Mediana y Alta Complejidad Y Unidad de Cuidados Intensivos Adultos A los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia Con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa Para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co En óptica italiana estamos de aniversario Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes Así que aprovecha y ven a celebrar con increíbles descuentos especialmente para ti En óptica italiana nos preocupamos por tu salud visual Lleva tus lentes especiales y pregunta cómo adquirir la montura hasta completamente gratis Óptica italiana, innovación y calidad ¡Feliz cumpleaños! Gracias por seguir con nosotros El concejal Carlos Arturo Londoño se adhirió al movimiento político La Fuerza del Cambio del candidato a la Alcaldía Jorge Castaño Al ritmo de una banda músico-marcial que recorrió las principales vías de Tuluá El concejal Carlos Arturo Londoño decidió unirse al movimiento político La Fuerza del Cambio Para ninguno de los tulueños es desconocido que el alcalde que tenemos hoy en día ha hecho las cosas bien que tenemos un alcalde que ha hecho que Tuluá sea nombrada no solamente a nivel departamental sino a nivel nacional Y Jorge Alberto Castaño la continuidad de este proceso la continuidad del desarrollo Tuluá es la continuidad de que los tulueños podamos seguir viendo una Tuluá bonita una ciudad pujante y que si seguimos el desarrollo de Tuluá vamos a tener la oportunidad que empresas importantes no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional vengan a sentar sus capitales a Tuluá porque ninguna empresa va a venir a sentar sus capitales a un municipio donde la malla vial sea mala donde no tengamos servicios públicos adecuados Entonces yo pienso que a todos los tulueños nos conviene tener un alcalde como Jorge Alberto Castaño para que podamos seguir viendo una Tuluá con progreso El candidato a la alcaldía de la Villa de Céspedes Jorge Alberto Castaño resaltó las virtudes del edil que le apuesta a lo social y lo cultural Una honra y es un orgullo de que una persona como Carlos Arturo Londoño que hoy es un actual concejal que también se ha destacado por ser un empresario ser un comerciante exitoso pues me quiere acompañar porque se ha demostrado que aquí se quieren hacer las cosas bien y creo que eso es lo que llena de sentimiento a estos amigos que hoy quieren acompañar la fuerza del cambio Fue muy emotivo ¿no? todo el acto Sí, claro que sí Hoy Carlos demuestra también ese amor y esa pasión que tiene por la cultura que es lo que debemos nosotros ir empoderando también en este municipio ya que dependen los jóvenes de esto porque no solamente la educación debemos reforzar la cultura para que los jóvenes también se salgan de esos malos vicios y esos malos pasos Yo me he identificado por apoyar el deporte por apoyar la cultura y hoy tuvimos la oportunidad de tener una banda muy importante a nivel local que es la banda de Jefferson Gómez una banda que viene creciendo mucho un joven promesa de la cultura tulueña y viene acompañando este proceso político también tuvimos las chirimías de Edinson Edinson también una persona que trabaja duro por la cultura de Tuluá y hoy tuvieron pues la delicadeza de venir a acompañar este proceso esta marcha y esta adhesión El acto de adhesión se dio en la tarde de este viernes en medio de un colorido desfile orientado por el profesor Jefferson Gómez promesa de la cultura tulueña La Armada de Colombia desarticuló una estructura vinculada a los hurtos en el mar y al narcotráfico en Buenaventura En desarrollo de la operación fluvial se logró localizar una embarcación en la cual se transportaban esos sujetos armados y quienes al recibir el llamado por parte de las tropas dispararon en contra del personal militar originándose hacia el uso de la fuerza en legítima defensa En el desarrollo y en el marco de las operaciones ofensivas desarrolladas por la fuerza pública específicamente por la Armada Nacional la Fuerza Aérea y la Policía Nacional y de manera particular por la Fuerza Andal Pacífico el CACOM 7 y la Policía Departamental de Buenaventura logramos desarrollar una acción contundente contra el grupo GAO Residual Estructura 30 quienes son los autores materiales de hechos relacionados con hurtos en el mar y algunas actividades vinculadas con el narcotráfico y que de alguna manera generaron una gran afectación contra los gremios de transportadores marítimos y pescadores artesanales en el área general de Buenaventura y en las rutas que van hacia el sur específicamente Guapi y Tumaco y hacia el norte de Vallesolano este es un duro golpe y que se produjo en un enfrentamiento ocasionado ante el llamado de nuestros hombres en el sector fruvial del río Raposo y el río Cajambre los bandidos cuatro en total quienes portaban armas largas accionaron estas contra nuestros hombres y por supuesto se produjo la muerte de los cuatro bandidos delgado residual Estructura 30 es un golpe certero que se le da a este tipo de estructuras y que de alguna manera representa un parte de tranquilidad a los habitantes de la ciudad de Buenaventura y que de alguna manera permite consolidar toda la acción de la fuerza pública para garantizar la seguridad de todos los habitantes de la ciudad y por supuesto todo el gremio marítimo y que nos consolida una vez más que Buenaventura está protegida y que es un puerto seguro por instrucciones de la policía judicial los cuerpos de los sujetos fueron trasladados a bordo de un boque de la Armada de Colombia hasta el municipio de Buenaventura en donde fueron puestos a disposición de las autoridades competentes de acuerdo con información de inteligencia naval estos individuos al parecer hacían parte del grupo armado organizado residual Estructura 30 dedicados a actividades de narcotráfico y hurtos en el mar en el Pacífico Colombiano quienes presuntamente delinquían los corredores de movilidad de narcotráfico en el municipio de Buenaventura y custodiaban la salida de cargamentos de alcaloides en asocio con diferentes grupos delincuenciales organizados y organizaciones narcotraficantes internacionales La policía realizó una jornada de plan desarme en el Parque de los Sueños del barrio San Antonio en la que se entregaron regalos a cambio de armas Bueno la jornada consiste en entregar esas armas de juego que tenemos por ahí en nuestra casa aquellas personas que tienen un arma de juego en su hogar un arma neumática esas armas letales que en determinado momento le pueden llegar a causar una lesión a otra persona o incluso la muerte entonces estamos invitando a todas aquellas personas que desarmen su corazón porque pues es mejor desarmarse que armarse ¿sí? entonces esa invitación muy especial a toda la comunidad que vengan hoy al Parque de los Sueños aquí en el barrio San Antonio para que hagan entrega de esas armas que tengan en sus hogares y insistirle a aquellas personas que conocemos y que tienen armas que hagamos entrega de estas igualmente a aquellas personas que voluntariamente hagan entrega de sus armas se les va a entregar un incentivo que es un mercado o unos bonos de regalo entonces estamos invitando cordialmente a las personas a que se acerquen a este lugar y hagan entrega de sus armas si debemos de tener en cuenta de que muchas veces por la intolerancia por esta falta de cultura ciudadana a veces se nos presentan problemas con algún vecino con alguna persona y optamos muchas veces por sacar un arma y causarle una lesión a una persona en medio de la ira en medio del enojo y cuando ya nos damos cuenta ya es demasiado tarde y nos toca asumir las consecuencias de esas lesiones o esa muerte que se le causó a otra persona entonces para evitar todas estas acciones pues el llamado a la tolerancia y pues entregar esas armas y no las tengamos en nuestras manos porque son algo algo letal que en determinado momento nos puede llevar a cometer conductas erróneas la comunidad está cada día más cerca de la comunidad estamos haciendo ese acercamiento para que la comunidad sienta que tienen ese apoyo directo de su policía nacional que cuentan con nosotros en determinado en cualquier determinado momento que nos necesiten ahí estamos a la orden para siempre atender sus requerimientos en el corregimiento de la marina se llevará a cabo una jornada de derechos humanos con los habitantes de esta zona rural tulueña se va a adelantar una jornada sobre derechos humanos que va a tener la participación activa de la administración municipal de secretarías como la nuestra la secretaría de gobierno que lleva sus especialidades precisamente la oferta institucional de derechos humanos la oficina de asuntos religiosos para atender todas las personas que quieran acceder precisamente a los servicios de la administración municipal también vamos a tener el apoyo de la secretaría de bienestar social en atención también de los programas que se desarrollan desde ese despacho y vamos a contar con el apoyo por ejemplo de la policía nacional de cada una de las personas que hacen parte de este grupo de la subestación en el corregimiento de la marina y también con el apoyo del batallón de alta montaña lo que nosotros queremos es que no solamente se beneficien las víctimas del conflicto armado defensores de derechos humanos líderes sociales sino que en general toda la comunidad puede asistir a recibir la oferta institucional en una jornada descentralizada que la vamos a continuar haciendo ya en la consolidación de este último año de gobierno y es permitir especialmente los campesinos de mediana y alta montaña que no vengan hasta el casco urbano del municipio sino que nosotros como institución podamos llevar la oferta como tal de cada uno de los servicios que tenemos en favor de la comunidad campesina bueno precisamente cuál es el objetivo de esta jornada de promoviendo nuestros derechos bueno primero sensibilizar a toda la comunidad sobre la defensa y protección de los derechos humanos y para ello va una oferta institucional conformada indudablemente por funcionarios idóneos con la capacidad de orientación de inducción precisamente para ese fortalecimiento y protección de todo ciudadano pero muy especialmente de aquellos que ejercen un liderazgo social igualmente la Secretaría de Bienestar Social que cumple una función fundamental en el fortalecimiento precisamente del tejido social va a tener actividades por ejemplo de orientación sobre el programa de adulto mayor familias en acción jóvenes en acción la prevención de embarazo especialmente de las niñas que cursan actividades académicas en los planteles educativos de ese corregimiento y sobre todo también de todos los sectores porque es que la invitación no solamente es para el corregimiento de la marina para los sitios poblados como el corregimiento La Moralia Naranjal Venus El Retiro que puedan acceder precisamente en una jornada como es mañana a partir de las 2 de la tarde y sin duda alguna son las ofertas institucionales que queremos que estén de cerca a la comunidad que más lo necesita bueno precisamente también se habla de una asesoría en restitución de tierras si restitución de tierras es un programa que nosotros tenemos desde el enlace municipal de víctimas que tiene el fortalecimiento de la unidad regional de víctimas hoy tenemos diferentes procesos que hayas en curso precisamente en ese proceso de poder restituir predios que en virtud del conflicto armado que tanto generó daño en la región pues hoy a través de los despachos judiciales de los procesamientos administrativos y sobre todo con el apoyo de la administración municipal desde el enlace municipal de víctimas se viene orientando capacitando y asesorando a aquellas personas que hoy de manera justa reclaman aquella tierra de la cual fueron desplazados por actores armados por sentencias judiciales por engallos o por cualquier circunstancia ajena a la voluntad de sus campesinos que hoy aspiran a volver a tener sus pedidos restituidos vamos ahora con los indicadores económicos el dólar subió 0.46% y se encuentra en las casas de cambio a 3.264 pesos con 47 centavos la unidad de valor real VR del Banco de la República subió 0.2% y se encuentra en 267 pesos con 5 centavos el precio del café bajó 0.79% y se vende en los mercados internacionales a 100 dólares con 70 centavos la tasa de referencia DTF subió 2.22% y se encuentra en 4.60 puntos porcentuales el precio del euro bajó 0.26% y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.677 pesos con 5 centavos es momento de una pausa comercial al regreso espere más información Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá el futuro está aquí 290 locales en el primer nivel 66 locales en el segundo nivel 105 parqueaderos para vehículos 220 parqueaderos para motocicletas mall de comidas zona de juegos estás a tiempo de invertir en el lugar más estratégico y con mayor proyección del Valle del Cauca Bicentenario Plaza el centro comercial que enamora Gustavo Vélez Román alcalde municipal para Colombia y el exterior Panela el Trébol pura vida lo dice el combo y las estrellas garantía y calidad Panela el Trébol que nota Bodega del Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales también tenemos juguetes ropa y accesorios para bebés rápido servicio domicilio carrera 23 número 2620 teléfono 2240536 y 2258181 ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre el Paisita Campestre en Andalucía la sazón que a todos nos encanta 16 años endulzando la Feria de Tuluá Plaza del Mecato Vallecaucano un programa de la Cámara de Comercio de Tuluá disfrútenla en la mejor feria de Colombia del 21 al 24 de junio Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas mejor para donde por una región en una sola dirección Calizado Rómulo el verdadero bienestar para sus pies llegó al centro comercial Tuluá la marca especialista en calzados anatómicos y flexibles con correas ajustables y cierre mágico para la variedad de empeines con gran variedad de líneas para toda ocasión estamos ubicados en el centro comercial Tuluá la catorce la rumba la rumba en la feria número 64 de Tuluá es en la discoteca Cocobongo dentro del Coliseo de Ferias con la presentación en vivo el viernes 21 de junio de John Nales Castaño el rey del chupe que me traigan más guaro amigos con derechos y caro sábado 22 de junio Daniel Calderón y los gigantes como te atreves a decir que le diría al corazón domingo 23 de junio Luis Alberto Posada celebrando sus 40 años de vida artística la feria de Tuluá es en la discoteca Cocobongo dentro del Coliseo de Ferias rumba hasta las 5 de la mañana entrada gratis Atrocina Guardiente Blanco y Ron Marquez Gracias por seguir con nosotros el gerente comercial de Centro Aguas explica en CNS Noticias cuál es el proceso que se adelanta con respecto a la revisión y cambio de contadores El cambio de medidores está asociado a dos elementos que son del mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo el correctivo cuando dejó de medir y se incursó en una causa de no lectura y el preventivo cuando bueno ya pasó la vida útil esa información nosotros ya la tenemos porque todos los meses la actualizamos cuando el lector pasa por el predio hacer el catástrofe de usuarios es verificar que ese medidor que está allí sea la misma serie corresponda con el que tenemos en el sistema pero de ahí no se va a desprender una razón de que hicimos el catástrofe de usuarios y a partir de ahí entonces arrancamos una campaña de cambio de medidores no tiene absolutamente nada que ver simplemente la fiabilización de la información no tiene nada que ver con cambio de medidores El Humedal Lago Chiricote es un lugar donde las familias y amigos tulueños se reúnen para compartir momentos inolvidables pero a la vez hoy en día es escenario de conflicto social entre la comunidad y consumidores de sustancias psicoactivas y alcohólicas sin embargo por amor y sentido de pertenencia al patrimonio la cultura canábica que toma fuerza en el municipio extiende una invitación a los centros Vallecaucanos para unirse por una buena causa El domingo 16 de junio vamos a tener la limpieza del Humedal Lago Chiricote que pues la cultura canábica de Tuluá digamos está haciendo el pie para que se dé este proceso pero queremos invitar obviamente a toda la comunidad tulueña a que pues vengamos a darle limpieza al humedal que es un espacio nuestro y que pues al fin y al cabo nos corresponde a todos ese cuidado medioambiental La polémica cultura canábica de Tuluá que ha generado múltiples reacciones entre los ciudadanos tiene un objetivo claro aparte de expirar humo La buena imagen de la misma cultura canábica de todos los consumidores para demostrar precisamente que todos los estigmas y los prejuicios que se tienen hacia los consumidores son totalmente falsos ¿verdad? Entonces para que aparte de que los comentarios que están de que la gente solamente va a determinado sitio a fumar y a dañar el ambiente y a incitar jóvenes o etcétera pues aparte de eso queremos demostrarles que en serio no venimos a eso solamente que venimos a cuidar el espacio donde estamos que venimos a promover cultura que venimos a desarrollar toda nuestra libre expresión que venimos a cuidar los espacios en los cuales nos desarrollamos entonces como que en definitiva lo que queremos con este proceso es que la gente cambie la mentalidad que tiene tan en contra de las personas que consumimos marihuana para que en definitiva se convierta en un proceso en el que la comunidad pueda compartir sin ningún tipo de prejuicio y con toda la tolerancia que necesita en cada caso la limpieza del lago chilicote será el domingo 16 de junio a partir de las 3 de la tarde una actividad apoyada por la policía ambiental es un llamado a los consumidores de Tuluá y un mensaje de paz a la comunidad enfocado a la tolerancia primero disposición total disposición y lo segundo pues hombre bolsitas y todo lo que podamos hacer para la recolección de estas basuras y de ahí en adelante todo es como el llamado compartir el mensaje y decir ¿sabe qué? este domingo no hagamos nada vámonos a comer cholado el lago y además limpiamos eso es todo vamos ahora con la sección institucional de Centro Aguas calidad de agua calidad de vida Centro Aguas calidad de agua calidad de vida Centro Aguas se encuentra desarrollando en este momento un importante proyecto en la red de distribución este proyecto consiste en la optimización de las estaciones de control sectorial son estaciones alrededor de 24 estaciones tenemos son estaciones que datan del año 2003 aproximadamente por lo tanto ya los equipos que las conformaban pues ya están obsoletos y requieren ser modificados por nuevos equipos el trabajo que estamos haciendo en este momento consiste básicamente en reemplazo de los antiguos medidores estamos poniendo medidores electromagnéticos vamos a tener válvulas reguladoras de presión que se regulan de acuerdo con la hidráulica del sistema con la demanda que ejerce cada sector hidráulico en el cual se encuentren instaladas tendremos también transmisión de datos hacia un centro de control maestro todas estas actividades son muy importantes porque nos permiten una mejora notable en el sistema de acueducto a través de los datos de caudal y presión que recogeremos en tiempo real vamos a poder atender con mayor velocidad los daños que se presenten en el sistema vamos a tener una mayor capacidad de respuesta una mejora en nuestros indicadores especialmente en el indicador de pérdidas vamos a tener un conocimiento muy completo de la red como lo decía en tiempo real donde tendremos a disposición todos los datos en nuestro centro de control maestro nuestro centro de control maestro estará ubicado en la planta de tratamiento de agua potable La Ribera tendremos ahí personal idóneo las 24 horas capturando datos haciendo análisis y por supuesto prestando desde ahí la atención oportuna a todo lo que pueda suceder en el sistema de acueducto centroaguas calidad de agua calidad de vida Vamos a una pausa comercial el regreso espera en los deportes en CNS Noticias Construir una solución nunca ha sido tan fácil Ahora bodega Kelly Vanesa Mejía se llama Comercializadora Mejía e Hijos en el cual contamos con Argos la mejor marca de cemento gris general cemento estructural cemento blanco mampostería despachos al centro y norte del valle del Cauca no dejes que solo sea un sueño construyelo Comercializadora Mejía e Hijos Bueno, bonito y barato Surtitex tiene su ropa En Surtitex Zuluá medias camisillas batolas camibusos pantalones sudaderas Surtitex Zuluá en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga en la calle Octava número 1252 Surtitex tiene su ropa Almacén todo todo para el hogar somos distribuidores de Corona y muchas líneas más se encuentra cristalería estufas vajillas visítanos para tener el gusto de atenderlos almacén todo calle 27 número 2144 teléfono 224-2680 La rumba en la feria número 64 de Tuluá es en la discoteca Coco Bongo dentro del Coliseo de Ferias con la presentación en vivo el viernes 21 de junio de John Nales Castaño el rey del chupe que me traigan más cuaro amigos con derechos sábado 22 de junio Daniel Calderón y los gigantes como te atreves a decir que le diría el corazón domingo 23 de junio Luis Alberto Posada celebrando sus 40 años de vida artística La feria de Tuluá es en la discoteca Coco Bongo dentro del Coliseo de Ferias rumba hasta las 5 de la mañana entrada gratis Atrocina Guardiente Blanco y Ron Marquez Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Regresamos con los deportes El monitor de pesas de Tuluá Víctor Chaus habla en CNC Noticias sobre los chequeos y controles a los que se someten los deportistas con miras a las próximas competiciones Este fin de semana tenemos un control evaluativo rumbo a Juegos Nacionales de 2019 y fuera de eso también tenemos un control que es evaluativo al Campeonato Panamericano Juvenil y tenemos otro que va a ser evaluativo para Suramericano Sub-17 ¿Cuántos deportistas van a participar de estos juegos y de esta evaluación? Bueno de acá vamos a ir 10 deportistas del municipio de Tuluá esperamos pues que cada uno en sus respectivas sus respectivas competencias tengan su ubicación que deseamos que es creo que muy positivo lo que venimos haciendo igual esperamos que pasa en este control ¿Qué categorías maneja usted? ¿Qué deportistas de qué edad tiene usted? Acá manejamos todas las categorías desde infantil hasta mayores pero en este evento vamos a ir Sub-17 juveniles y mayores creo que hemos venido trabajando duro acompañada del profesor Diego Salazar la expectativa es lo que te digo llegar al Campeonato Panamericano Juvenil en óptimas condiciones ocupar los primeros puestos al igual que en el suramericano y tener la asistencia completa a los cinco deportistas en Juegos Nacionales 2019 Indervalle adelanta una jornada recreativa para el beneficio de los niños y la juventud tulueña Este es un programa como ya lo acabé de decir de recreación es patrocinado por regalías y pues lo que se usa con el programa es aprovechar el tiempo libre de los niños que aprendan valores por medio del juego bueno por medio por medio de la recreación es donde los niños como tú lo dices en la primera etapa es donde donde despertamos todo ese todo ese ese bagaje motriz de ellos ¿sí? donde lo podemos orientar hacia determinado deporte hacia una actividad física para que tengan un correcto desarrollo motriz de ellos sí, aquí tenemos por medio de la recreación trabajamos lo que es la motricidad gruesa por medio de los ejercicios como acabamos de ver y también tenemos algunas sesiones donde trabajamos la motricidad fina hacemos pintura cortamos papel sí actividades así como esas vamos ahora con la historia del equipo de Wolf una manada que inicia con Cristian Marulanda que corría por afición al que poco a poco se le fueron uniendo los demás lobos el team de corredores tulueños de Wolf lleva tres años trotando el asfalto y las montañas de Villa de Céspedes la historia de una manada que inicia con Cristian Marulanda que corría por afición al que poco a poco se le fueron uniendo los demás lobos actualmente tenemos aproximadamente 80 corredores 40 ciclistas y son más o menos de 10 a 15 triatletas pues practicantes de las disciplinas correr es una actividad simple pero a la vez exigente no se necesita más que voluntad y unos cenis el mayor contrincante es uno mismo venciendo cada kilómetro por venir también desde el año pasado empezamos con nuestra carrera se llama The Wolf Race es una carrera de trail running empezamos el año pasado en la marina tuvimos asistencia de muchos corredores del país para este año la realizamos en el mes de mayo también tuvo gran acogida la realizamos en la zona pues emblemática de la ciudad en el picacho en parte del jardín botánico y trajimos alrededor de 600 atletas de Cali Cauca de Rizaralda Quindío de Bogotá entonces esa también es la intención de nosotros que la gente de afuera vea como Tuluá y como el valle se ha convertido en un foco pues de este tipo de competencias así es precisamente por la constancia el Team de Wolf se ha creado una red de embaladores que se esparce nacionalmente teniendo representantes en Bogotá Medellín Cali y Buga una comunidad de atletas fundada en Tuluá y aunque parezca difícil correr los 12 o 20 kilómetros el lobo tulueño deja muy en claro cuál es la fortaleza que mantiene la manada de pie bueno realmente cuando uno ya está en esos últimos momentos de la competencia te lleva más la cabeza te lleva más la como se dice la fuerza interior de que ya vas a terminar de que vas a lograr cumplir con el reto entonces eso es lo que se motiva lo que te motiva y lo que te hace terminar un grupo de tulueños que esparce su manada por toda Colombia induciendo a la comunidad a los hábitos saludables y superarse a sí mismo comienza la Copa América y la escuela de policía Simón Bolívar hace recomendaciones especiales para quienes deseen celebrar haciendo barra a su equipo dos pero oiga lo mismo mano lo que estamos celebrando hola hoy bienvenido a nuestra Copa América que alegría estamos felices mi coronel porque comienza la Copa América muy bien primo 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 contale esto está bueno que bueno hoy en el día para que todos los boludos de verdad vayamos a esta Copa en paz en paz oye bueno así como están este par de hinchas que no me dejan ni decir nada decirles a ustedes bienvenida a la Copa América y para poder celebrar en paz y ver el fútbol y disfrutar de este que es el deporte rey el deporte más popular del mundo pues queremos darles unas recomendaciones no creas que yo soy Duván Zapata no a creer yo soy un hincha que me encanta el fútbol eso y usted es Messi ay claro que sí yo soy el número 10 y siempre hago los mejores goles en todo el mundo ay prín ese mentiroso prín si lo ven estamos felices calma no vamos a poner a pelear aquí ahí está la cosa estamos felices lo primero que queremos decirle a toda nuestra comunidad es vivan la Copa América disfrútenla es el de el campeonato más antiguo del mundo tiene más de 100 años de historia uy más viejo que yo mi color más viejo que todos nosotros aquí juntos vean el fútbol en paz hay que celebrar con moderación nosotros debemos de tener cuidado con la ingesta de bebidas embriagantes con ir a tener violencia entre hinchas siempre el fútbol nos congrega para ver ganar a nuestro equipo pero a veces la gente se excede y quiere imponer por la fuerza su equipo o su voluntad no la Copa América es una invitación a que vivamos juntos así como estamos los tres aquí en paz en convivencia sin excesos no se puede conducir consumiendo bebidas embriagantes no se debe celebrar hasta altísimas horas de la noche con altísimo volumen impidiendo el descanso de los vecinos y entre otras cosas por supuesto tampoco ponerse muy melancólico si se pierde porque en últimas esto es un deporte es un juego ¿cierto? claro señor oliqueño y no mire él es primo mío pero es hincha de paz y otro equipo y yo soy hincha de Colombia y mañana vamos a estar juntos viéndonos el partido ¿cierto primo? seremos el mejor equipo de todo el mundial en toda la Copa América primo recuerde que yo le dije que el mejor es Colombia así pilla mi coche por eso que no le puede dar confianza al viejo de todas maneras de todos estos primos que están un poco diferentes de color y yo les queremos decir ánimo vivan muy bien la Copa América y sobre todo cuidado moderación y paz paz que es lo que queremos todos para nuestra comunidad sin violencia y siempre disfrutando el deporte rey gracias y disfrutemos porque hoy comienza hasta aquí los deportes nos vamos a una pausa comercial al regreso espere más información en Hermes Car contamos con flota propia de auto de todas las gamas para satisfacer su necesidad ofrecemos autos modernos limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio por eso lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Seguridad Segal Líderes Integrando Servicios Informe 225-0973 Celular 316-098-6844 Seguridad Segal para su tranquilidad con toda seguridad toda una organización a su servicio y la Buenos días, vengo a reclamar mi chancecito Buenos días caballero, vengo a reclamar 500 mil pesos que me gané con el 2507 Y Chontico, ¿ah? ¿Ah? El 2507 Yo también jugué el mismo número Ay, lo felicito, mi hermano Yo vengo por 20 milloncitos Tú decides cuánto apuestas, tú decides cuánto ganas Acércate ya a cualquier punto gane y juega Aplica descuentos de ley Ponele mango, biche, sal y limón Ponele noche, salsa y levante Ponele todo eso y mucho más ¿Qué blanco? ¡Ja! Le pone el sabor Ponele sabor Ponele blanco La rumba en la feria número 64 de Tuluá Es en la discoteca Coco Bongo Dentro del Coliseo de Feria Con la presentación en vivo el viernes 21 de junio de John Nales Castaño, el rey del chupe Que me traigan más guaro Amigos con derechos y cariño Sábado 22 de junio, Daniel Calderón y los gigantes ¿Cómo te atreves a decir qué le diría al corazón? Domingo 23 de junio, Luis Alberto Posada Celebrando sus 40 años de vida artística La feria de Tuluá es en la discoteca Coco Bongo Dentro del Coliseo de Feria Rumba hasta las 5 de la mañana Entrada gratis Atrocina, Guardiente Blanco y Ron Marquez Gracias por seguir con nosotros A las instituciones educativas y baños públicos Llegarán mensajes de equidad de las nuevas masculinidades Una campaña que promueve la gobernación del valle Con mensajes que promueven la equidad de género Se inicia una nueva etapa en la estrategia de nuevas masculinidades Con la que el gobierno departamental busca romper estereotipos Entre los vallecaucanos Hemos sacado unas piezas que pensamos establecerlas Directamente en las instituciones educativas En los baños públicos de los hombres Con la idea de mostrar qué es la nueva masculinidad Y por qué hay que trabajar hacia las nuevas masculinidades Y cómo este trabajo nos puede ayudar a nosotras las mujeres Para trabajar en articulación hombres y mujeres Hacia la equidad de género Se busca cambiar comportamientos arraigados en el imaginario de la gente Por el hecho de ser hombres y mujeres Tenemos diferentes formas de pensar o de sentir El hecho de que un hombre muestre sus sentimientos Que comparta con personas diversas El hecho de que un hombre llore No quiere decir que es menos hombre La estrategia de nuevas masculinidades Es una apuesta con la que el gobierno departamental Busca erradicar del Valle del Cauca Las distintas violencias basadas en género En ese momento llevamos más de 25 municipios Ya fortalecidos, sensibilizados Donde hemos brindado unas capacitaciones En instituciones educativas Funcionarios públicos Funcionarios de las instituciones privadas Y hasta el momento Llevamos más de 5 mil hombres sensibilizados En los próximos días Miles de afiches llegarán inicialmente A los municipios donde ha sido sensibilizada La estrategia de nuevas masculinidades Como una manera de afianzar esta iniciativa Que se espera llegue a todos los rincones del departamento 70 adultos mayores de Roldanillo Se benefician del programa Centro Vida Y el Centro de Protección Donde son tratados con afecto 70 adultos mayores de Roldanillo Celebran el acompañamiento que han recibido Durante el mandato de la gobernadora Dilian Francisca Toro El Centro Vida Día Y el Centro de Protección Dos espacios donde son tratados Con afecto y cariño Queríamos que ustedes pudieran tener Una atención integral en el Centro Vida Que no sea solamente Que vengan a comerse un desayuno O un almuerzo Sino que tengan todos los componentes Del bienestar Que puedan tener recreación Que puedan tener la parte ocupacional Que tengan una enfermera Muy bien, no tenemos quejas ninguna Estamos muy agradecidos Sobre todo con ella Y con la administración también Porque todo Estamos muy felices y muy contentos acá En diferentes momentos La gobernadora del Valle ha manifestado Que los niños y los ancianos son su debilidad Protegerlos y brindarles salud Capacidad funcional Seguridad y participación social Hacen parte de su compromiso Con esta población Hemos transferido alrededor de 309 millones de pesos En dos ramas Que es el Centro Vida Día Que es alrededor de 216 millones de pesos Y el Centro de Protección Donde hemos transferido Alrededor de 92 millones de pesos Aquí tenemos más de 35 adultos mayores Que pernotan Yo soy de la tercera edad Nosotros nos recreamos La pasamos rico Tenemos nuestros paseos y todo Pero los que más necesitan acá Ese es el comedor de los viejitos Y nosotros tenemos al lado El comedor de La sede de nosotras De la tercera edad Con los Centro Vida Día La gobernadora adelanta Una estrategia de protección Que redunda en mejor calidad de vida De los adultos mayores De los diferentes municipios Del Valle del Cauca Hasta aquí toda la información En CNS Noticias Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales Donde nos encuentran Como CNS Tuluá Channel Plus En Facebook O en Youtube Como Telura Producciones ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!